Realmente quiero hacer extensiva esta felicitación, no solo al hotel por sus excelentes instalaciones, por el trato que tienen los empleados con los turistas, sino que también quiero resaltar la actitud de uno de los empleados del área de restauración. De verdad que es una experiencia bastante agradable y los quiero felicitar de hace mano. Muchísimas gracias por todo lo que hacen con los turistas.